Decenas de personas asistieron a las nuevas instalaciones de Radio María en Guadalajara, Jalisco, con motivo del inicio de la campaña El Monedero de María, una acción que fortalecerá el avance de las obras de la remodelación de la nueva sede nacional de Radio María en nuestro país. En un encuentro compartiendo los diversos países, las diversas ciudades, ¿cómo es que hacen esta recaudación de fondos? Salvador nos presenta este monedero que ellos utilizan ya desde hace bastante tiempo para la Navidad, para recaudar fondos dentro de Navidad. Nosotros nos trajimos la idea, cuando viene el proyecto de comprar esta nueva casa, viene la necesidad de recaudar dinero y de recaudar sobre todo dinero específico para la remodelación, porque como ustedes saben, las cabinas, la radio necesitan unas instalaciones, necesita también unos espacios especiales. Como parte del inicio de la campaña, el primero de julio, nuestro director nacional, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, celebró la Santa Eucaristía en la Capilla de las Nuevas Instalaciones, donde poco más de 700 personas vivieron un momento histórico en el avance de Radio María. ...a invitarlos en primer lugar, que puedan venir a conocer ya nuestras nuevas instalaciones ubicadas en la colonia Santa Tere, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por Bernardo de Valbuena y Angulo, ahí en la pura esquina, y queremos que todos ustedes visiten la Casa de María, donde en un espacio estarán las instalaciones de Radio María en México. Con el Monedero de María, invitamos a los oyentes a unirse en oración y a contribuir económicamente con la radio. Queremos invitarlos a todos ustedes para que todos los días, primero recen el rosario, por su familia, por las distintas necesidades de la iglesia, por todas las familias que escuchan Radio María, también para que poco a poco vaya creciendo en nuestro país más frecuencias de Radio María. Y todos los días al rezar su rosario en el monedero, va a colocar una monedita, una monedita de cinco pesos. Al término del mes, le invitamos que en la contraportada ponga todas sus necesidades, sus peticiones, sus súplicas y hacerlos llegar a las instalaciones de Radio María. Es un monedero de la Casita de María, lo abrimos y aquí vamos a colocar diario cada uno de los cinco pesitos. Lo podemos colocar en nuestro altar, en nuestro altar personal, en nuestro buro, en la mesa, en el comedor. Donde yo quiera podemos colocarlo y estar viendo la imagen. Y en la parte de atrás, pues bueno, aquí vienen nuestras peticiones, que al final se quitarán las monedas, se doblarán y el día de la inauguración de la casa estarán en un lugar especial para todos aquellos que cooperaron. En cada iniciativa a favor de la radio, la respuesta ha sido muy favorable por parte de oyentes y voluntarios. ¿Qué les pareció la misa? Es muy bonita. ¿Sí? Faces simpatías. ¿Qué les pareció la nueva sede de Radio María? Está muy bien y pues está muy amplia, ¿verdad? A mí se me hace un buen cambio, es una parte más cómoda, inclusive mejor para gente que viene de varias colonias, es un poquito más céntrico. Y muy contentos por esa nueva sede. Yo le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen porque yo no podía ir para allá, me quedaba muy lejos, pero ahora aquí cerquita voy a estar para servir aquí a María. Igualmente soy vecina y estoy encantada de que estamos más cercanos. Bueno, también muy contenta que haya este sitio aquí en Santa Teresita. El entusiasmo de los radioescuchas se hizo presente. ¡A la Santísima Virgen, 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 la Santísima Virgen. ¡Agradecemos a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que siempre han contribuido con Radio María! Si tú deseas hacerlo, estás a tiempo. Participa y haz historia con Radio María en el proyecto La Casa de María, un hogar para todo México. Que Dios Padre rico en misericordia los asista, les ayude y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.